Un día más Un día más Un día más Un día más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Igualito Este nada más Esquiva como cabina Ve al cuello Cuando decimos así Pero es que cariño Es porque lo queremos O sea, un pulpo le queda re Le queda re bien Amarilla Ah, no era, no era